Welcome Nómadas, hoy daremos un paseo por la Fuerza. Como decía, el entrenamiento de la Fuerza es muy muy amplio, entonces con calma, vamos a ver un poco qué es lo que hay, qué es lo que se ha dicho y cuál es mi criterio. Y el regalito va a ser que voy a dejar un Excel, no lo voy a dejar en Twitch, lo voy a dejar en YouTube y en Discord, porque más que nada que en Twitch no sé cómo se hace para dejar un archivo, pero supongo que en el chat, pero bueno, como no lo sé hacer, luego lo haré por Discord y por YouTube. Un Excel de valoración y que nos va a ayudar a cuantificar las cargas de entrenamiento de la Fuerza. Ya veréis que lo explicaremos en su momento. Así pues, vamos ahí. ¿Qué es la Fuerza? Yo cuando hice mi tesis doctoral, que la presenté en hace 10 años, la presenté en 2012, pero la escribí mucho antes, la escribí en el 2009. Busqué en la enciclopedia, la enciclopedia, para los que no lo sepáis, era una cosa física, que eran unos libros que te decían, era como un diccionario muy muy grande. Y busqué en la enciclopedia Fuerza y me salieron 67 acepciones, lo cual definir qué es la Fuerza es muy, pero que muy, pero que muy complejo. A nivel... bueno, pues un poco... hay que darle otra vez... sí... bueno, un segundo que esto hay que... vale, la Fuerza es lo que le da a un Jedi su poder. Es un campo de energía que nos rodea, nos penetra y mantiene unida a la galaxia. Obi-Wan Kenobi, y eso lo dijo hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Bromas aparte... esto está citado en mi tesis doctoral, ¿eh? Bromas aparte, bueno, pues esto, ¿no? Que la definición de Fuerza, ¿qué es la Fuerza? ¿Y qué tipos de Fuerza hay? Pues depende del autor, pues hay muchísimas, ¿sí? Hay muchísimas. Tradicionalmente, solemos definir la Fuerza como la Fuerza es masa por aceleración. Yo también soy un poco crítico, es que ya, los que me conozcáis ya, bueno, soy un poco crítico con ese concepto exactamente, porque es más que eso, ¿sí? Y luego lo comentaré brevemente, aunque ya lo comenté en un vídeo de YouTube, ¿sí? El de Dinámica Lineal. Un problemilla principal que tenemos a la hora de definir Fuerza es que usamos la misma palabra para hablar de Fuerza dinámica, mecánica, ¿sí? De Force, que de la capacidad de ejercer tensión muscular, ¿sí? O contracción muscular, ¿sí? Strength. Eso nos da problemillas porque muchas veces confundimos cosas, ¿no? Y entrenamiento de la Fuerza, es que no puede haber un entrenamiento que no se aplique en Fuerza, o sea, no existe. Pero es que ahora se va entrenando Fuerza, y dices, bueno, pues ¿qué tipo de Fuerza estás entrenando, no? Porque podríamos decir que hay muchos tipos de Fuerza. En el fondo, todo entrenamiento es un entrenamiento de Fuerza, porque si hay movimientos, es que hay fuerzas implicadas. Lo cual, el concepto este de entrenamiento de la Fuerza, igual que el de entrenamiento metabólico. No hay entrenamiento que no depende del metabolismo, lo cual, sí, todo entrenamiento va a ser un entrenamiento metabólico. Cuando hablamos de capacidad como Fuerza, ¿no? De capacidad de enfrentarse a resistencias, pues, bueno, pues tenemos que tener claro eso, ¿no? Que nosotros definimos así la Fuerza como capacidad, pero una Fuerza es un agente de cambio. Una Fuerza es un agente de cambio, ¿de qué? De la forma o del movimiento, ¿sí? Si nos vamos a Newton, él hablaba del movimiento, no hablaba todavía de la forma, pero también una Fuerza es capaz de deformar un objeto, ¿sí? Y no moverlo, ¿sí? Pero deformarlo. De ahí viene lo de Newton, ¿sí? Voy a ser muy escueto con esto, porque, bueno, pues, tampoco quiero irme por las ramas. Si tenéis, bueno, Robert, sigue, sigue, bueno, pues sigo, ¿eh? Yo es que soy fácil de que me vaya por las ramas. Se dice que Newton, en su segunda ley de Newton, ¿no? De los principios universales, no, del principio de matemática, que dice ahí que Fuerza es igual a masa por aceleración. Técnicamente no dice eso. Técnicamente lo que dice es que el cambio de movimiento depende de la fuerza aplicada, ¿sí? Y de ahí se ha sacado que Fuerza es igual a masa por aceleración. Pero es que no es cierto, porque si Fuerza fuese literalmente masa por aceleración, cuando tú empujas una pared, no hay ninguna aceleración y, por tanto, no hay fuerza. Y ya te digo yo que, precisamente, es cuando estás haciendo tu fuerza probablemente máximo. O sea, a una carga inamovible es cuando tú vas a manifestar muchísimos newtons, porque esa carga no se te mueve, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto, ¿no? Asociar el concepto de Fuerza a una aceleración, pues, puede conllevar a errores. Además, técnicamente, la segunda ley de Newton, cuando la vagoneta se interpreta así, y se pone también casi siempre una vagoneta, ¿no? Pues una vagoneta que tiene una masa, se le aplica una fuerza y adquiere una aceleración. Entonces, ya, pero es que para que una fuerza surja efecto, tú necesitas que aplicar la fuerza durante un tiempo, ¿sí? Durante un tiempo. Entonces, esta masa lo que coge es una velocidad. Estos dos conceptos, Fuerza a tiempo, masa, velocidad, son muy, muy, pero que muy importantes. Encima, en el entrenamiento de la fuerza también, en física, pero en el entrenamiento de la fuerza también, porque la mayor parte de las veces nosotros entrenamos con masas, ¿sí? Con cargas inerciales, ¿sí? Una masa es una inercia. Una carga inercial es algo que dependa de una masa, ¿sí? Entonces, este concepto va a ser muy importante, el de impulso mecánico, Fuerza por tiempo, un impulso mecánico provoca un cambio en la cantidad de movimiento, ¿sí? En el momento, ¿sí? En el momento lineal, en la masa por velocidad. Eso es como debería contemplarse. ¿Por qué os doy la chapa con esto, no? Porque ya acabo, ¿sí? Perdonad, y ya me voy a la fuerza como entrenamiento. Porque el mismo ejemplo que ponía en la, en la, en el vídeo de dinámica lineal de YouTube, ¿sí? Hace tres o cuatro vídeos, o cinco, y es importante entender, porque si no, el concepto de este de inercia no se entiende, es que, está muy pequeñito, porque luego voy a poner más cosas, ¿eh? Pero si yo estoy entrenando y aquí tengo velocidad cero y aquí tengo velocidad cero, por definición, ¿no? Porque por definición, un cambio de dirección es, hay un instante, un cambio de sentido, hay un instante que la velocidad tiene que ser cero. Entonces, si va de cero a cero, el incremento de velocidad es cero, por lo tanto, el incremento de cantidad de movimiento es cero. Lo cual, toda la fuerza por tiempo acumulada tiene que dar cero también. ¿Cómo es eso posible? Pues porque hay una parte de ese movimiento que la fuerza supera la resistencia y hay una parte de ese movimiento que la fuerza no supera la resistencia. Y eso se ha mal interpretado y se ha dicho, vale, el concéntrico es cuando tú superas la resistencia y el excéntrico es cuando tú no superas la resistencia. Error. Es más, para lograr frenar una carga que cae en excéntrico, tú tienes que aplicar muchísima más fuerza de lo que pesa, ¿sí? De hecho, el pico máximo de fuerzas normalmente se da, si no en el justo en el instante de abajo, en la transición excéntrica-concéntrica, ¿sí? Concéntrico-eccéntrico. Eso significa que tú en cada fase, tanto concéntrica como excéntrica, hay un tramo, normalmente al principio o al final de la frenada, o sea, cuando estás más alargado, ¿sí? Donde tienes que frenar o acelerar esa carga. Y el resto del recorrido, tanto en concéntrico en la parte final como en excéntrico en la parte inicial, no tienes que hacer fuerza porque la pesa ya va con inercia, con cantidad de movimiento, o tú cedes para dejarla caer. Pero al final tienes que frenarla y volverla a acelerar. Lo cual, el concepto ese de contracción isotónica es falso, ¿sí? No hay un mismo tono, ¿sí? La fuerza que tú debes hacer es muy fluctuante, ¿sí? Pico de fuerza, valle de fuerza, pico de fuerza, valle de fuerza. Eso va a ser muy importante por el concepto de eso de los picos de fuerza, porque yo cojo 10 kilos y los muevo lentos, los picos son muy leves. Yo cojo 10 kilos y los muevo muy rápido y los picos aquí abajo son muy, pero que muy grandes. Entonces hay que ir con cuidado, ¿sí? No hay que asociar, aunque se hace, ¿sí? Pero la resistencia a una fuerza que tú estás haciendo. Ahí juega también la velocidad. Por eso hay que programar la fuerza no solo en qué resistencia vas a vencer, sino también a qué velocidad la vas a mover o la vas a frenar, me da igual. Esos conceptos son importantes. De ahí viene, no se ve muy bien, pero bueno, no sé si lo veis, yo no lo veo bien, pero bueno, tampoco... Ah, lo de siempre, ¿eh? Este vídeo tal cual va a estar en YouTube, en la descripción de YouTube tendréis la presentación, ¿sí? La presentación y el Excel que luego os daré. O sea, las dos cosas van a estar en YouTube, lo cual, bueno, si alguna diapositiva os interesa o lo que sea, podéis hacer una foto ahora mismo, no me importa. Y o os podéis esperar a mañana lo subiré, pues esto estará en buena calidad. De ahí lo que decía, ¿no? Cuando son... Bueno, aquí pone gravedad, realmente es inercia, ¿eh? El concepto no es solo gravedad, sino que es inercia, porque en el espacio hay inercia, pero no hay gravedad. Y eso sucede igual. Pero bueno, las resistencias inerciales, lo que os decía, ¿no? Si tú las mueves lentas o las mueves rápidas, pero siempre en la fase de inicio y el concéntrico, el final del excéntrico, el rojo es el excéntrico, ¿vale? El final del excéntrico y el inicio del concéntrico hay un pico de fuerza. Y siempre al final del concéntrico y el inicio del excéntrico hay un valle de fuerza. Eso si lo mueves rápido, pues se exagera, ¿sí? Se exagera muchísimo, pero muchísimo, ¿sí? Las poleas es exactamente lo mismo, son inerciales. Lo que pasa es que, bueno, pues como suele haber un poco de rozamiento, pues tú puedes notar un poquito más de tensión en el concéntrico y un poquito menos de tensión en el excéntrico porque ya te va frenando por el rozamiento. Lo cual te da una sensación falsa de tensión constante, pero no es verdad. O sea, de hecho, de hecho, es muy... De hecho, una polea, si tú la mueves muy rápido, intuitivamente lo que hace el peso va a volar y al volar luego caer te va a meter una hostia del copón, ¿sí? Lo cual, bueno, pues decir que una polea es tensión constante, pues no. Y ya. Cosas que no sucede, este efecto, que no dependen de la velocidad, pues podrían ser resistencias variables como la elástica. Una buena goma no depende de la velocidad. Eso sí que es verdad que no se mantiene constante, sino una goma por definición. Cuanto más se estira, más resistencia te da y luego cuanto más se acorta, menos resistencia te da. Y el caminito es bastante lineal. Llamamos a... Bueno, técnicamente no es exactamente lineal porque hay una histérisis, hay un delay, pero es un delay muy pequeñito. Y las neumáticas, las neumáticas a priori te darían la misma resistencia independientemente de la velocidad. Lo que pasa es que sí que hay un pequeño... Hay un pequeñín, pero muy poco, muy poco, muy poco. Comparado con cargas inerciales, muy poquito. Lo digo porque cada vez más están viendo máquinas neumáticas para entrenar. Y la gente pregunta, ¿por qué esta polea es tan cara y esta otra es más barata? Pues porque a esta polea tú ya puedes jugar a la velocidad que tú quieras, que no van a haber picos y valles de fuerza. La fuerza se va a mantener muy constante. No es absolutamente plana, pero es muy, pero que muy constante. Antiguamente se pusieron de moda también las hidráulicas, que era un pistón hidráulico. Y el pistón hidráulico solo es concéntrico. Solo juega a concéntrico. No hay excéntrico. Un pistón hidráulico tú lo empujabas, pero lo dejabas y él no caía. Luego tú tenías que tirar. Lo cual era lo que llamamos CONCON. Concéntrico-concéntrico. Concéntrico de unos músculos y concéntrico de los antagonistas. Esto pasa con los hidráulicos. Con las neumáticas no, que la gente las confunde. Con las neumáticas, que es un pistón de aire, que tú oyes el compresor como se llena de aire, ella, si tú dejas de empujar, te vence. Es concéntrico-excéntrico. Concéntrico-excéntrico. Esto es más o menos lo que tenemos. Bueno, yo os digo que esto es el que menos se ve. Esto es más o menos lo que tenemos. Bueno, podríamos... Hay otras inerciales que son las famosas yo-yos, conos, poleas cónicas... No sé si lo habéis visto. Puedes contestar en el chat. Inicialmente fue la tecnología yo-yos. Literalmente es un yo-yos. ¿Un yo-yos cómo funciona? ¿Un yo-yos de juguete cómo funciona? Pues él coge una inercia de rotación y cuando se le acaba el cable, como tiene una inercia de rotación, se vuelve a enrollar solo. Entonces tú lo lanzas y lo que le das, entre comillas, luego te vuelve porque él, como sigue girando esta inercia de rotación, pues hace que siga y vuelva a enrollar el cable. Pues esto los de la NASA dijeron, hostia, pues en el espacio no hay gravedad, ¿no? Pero sí que hay inercia, ¿no? Entonces dijeron, vale, pues vamos a jugar a esto, ¿no? A poder tirar de un cable y que el cable se desenrolle, un cable enrollado, que el cable se desenrolle, pero cuando se desenrolle del todo, me vuelva a tirar él, ¿no? Se vuelva a enrollar él, ¿no? Y entonces yo podré hacer tanto fuerza en concéntrico, pero especialmente en excéntrico porque me va a vencer. Y de la NASA, ¿no? A tu casa, ¿no? Pues de la NASA a gimnasio. Estos cada vez se están viendo más. Inicialmente era un yo-yo, eran dos discos como un yo-yo, ¿eh? Que giraban con un acuerdo entremedio. Y luego lo que alguien pensó, ya, el yo-yo tiene un radio fijo, ¿sí? Un diámetro fijo, pero si yo juego con un cono y yo que yo pueda poner, pueda seleccionar la anchura, ¿no? El radio de giro, pues yo podré gestionar más fuerza, más velocidad, ¿sí? Y bueno, por eso ahora últimamente lo que se ve más son cónicas. Y la gente le llama polea cónica, polea cónica. Bueno, pues que lo sepáis, ¿vale? Pero también, ¿eh? Es inercial y va a depender mucho, bueno, esa literalmente depende de la velocidad. Vale. Sí, el cono es lo que más se ha visto. Sí, 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 el ahora mismo las yo-yo, o sea, sin cono, dos, un yo-yo, literalmente, solo están máquinas. O sea, hay una máquina, leg extension, por ejemplo, con el, con el, con el yo-yo, con una, con una, bueno, antes se hacía siempre con dos para compensar el eje de giro. Ahora ya lo están compensando bien y con un solo disco ya, 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 ya lo hacen, ¿sí? Y encima te lo venden, bueno, es que ahora ya está muy pensado todo esto. Te lo venden que tú le puedas poner unos contrapesos para que ese disco tenga más masa, por tanto, más inercia y puedas, bueno, puedas ajustar la carga que tú quieres. Siempre hay que poner dos para compensar. Si no, el eje de giro lo vas a romper. Si coge, si coge energías, o sea, si el eje de giro no trabajaba simétrico, lo vas a romper. Pero, pero sí, lo que se ve más, porque lo más versátil es un cono, ¿sí? Es un, es un cono. De hecho, algunas incluso son muy pequeñitas con un cono así y se anclan a, que sea una espaldera. Ojo con las espalderas viejas porque la rompen, ¿sí? Una espaldera buena. Y, bueno, pues trabajas, ¿sí? Eso sobre todo, bueno, pues, pues, sobre todo juega, eso depende literalmente de la velocidad y, bueno, cuanto más rápido le des, más pico luego te da tú en el excéntrico. Para mí, insisto, ¿eh? Voy a poner siempre, ¿vale? Matices, ¿eh? Hay cosas que no son matizables, eso es física, esto es matizable. Para mí el entrenamiento, la fuerza se basa en ser capaz de generar tensión, ¿sí? Contracción muscular, ¿sí? Tensión. Y, por ejemplo, yo doy muchísima importancia a todo el recorrido. Vale, te estoy leyendo, ¿eh? Isométrica, céntrico, céntrico. Ahora te lo he leído. Un segundito. Para mí es importante ser capaz de generar tensión a lo largo de todo el recorrido ante distintas resistencias, o sea, que tú puedas vencer resistencias más o menos pesadas para ti y más o menos ligeras para ti, con eficiencia, a poder ser a distintas velocidades, o sea, que tú seas capaz de manifestar velocidad o no, si no quieres, ¿sí? Y durante distintos tiempos, o sea, que tú seas capaz de tener una resistencia a ese esfuerzo, ¿sí? Por lo tanto, lo que os decía al principio de todo, ¿no? Para mí el entrenamiento de fuerza es entrenamiento, o sea, no hay entrenamiento de fuerza, hay entrenamiento, ¿sí? Porque al fin y al cabo es tener fuerza en todo el recorrido ante el distinto tipo de resistencias a distintas velocidades y ser capaz de aguantarlo a, pues, más corto o más largo, por lo tanto, es entrenamiento. Lo que decías, tipos de contracciones serían isométrica, céntrica o concéntrica, sí, sí, yo soy crítico con estos nombres, perdón, es que soy muy crítico yo, isométrica me parece muy bien, vale, mira, ya estás diciendo esos tacos, ¿no? Oxotónico, isotónico, isocinético, vale, serían combinaciones entonces, sí, voy. Así a la brava, ¿eh? Bien, eh, isométrico, bueno, el nombre sí que está bien encontrado, es que no hay movimiento, ¿sí? Iso igual medida, ¿sí? Isométrico. Excéntrico es cuando las inserciones se separan y concéntrico es cuando las inserciones se juntan, ¿sí? Hay acortamiento o hay alargamiento. Pero, si estamos hablando del bíceps, ¿sí? Si hacía una carga, una resistencia, ahora es concéntrico y ahora es excéntrico. O sea, excéntrico no es de tríceps, no es empujar, ¿sí? Sería un concéntrico de tríceps, sino que es la resistencia sigue yendo hacia allí, ¿sí? Sigue yendo hacia allí y maldicho me vence. Digo maldicho porque hemos visto antes que para frenarlo al final tienes, si es inercial, si es inercial, tienes tú que generar más fuerza que la resistencia para poder frenar un excéntrico. De ahí, mucha gente dice, pues, con tracciones hay isométricas e isotónicas y dentro de las isotónicas son concéntrico y excéntrico. Yo soy muy crítico con esto porque no son isotónicas, no lo son. O sea, no, a lo largo del recorrido no es para nada isotónico. Isotónico sería mismo tono, ¿sí? Isotónico es un Aquarius, pero, pero no, 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 el, 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 la contracción es muy, muy fluctuante. Una neumática con un perfil, que luego esto es otra historia, ¿eh? Con un ejercicio que ajuste muy bien el perfil de fuerzas al perfil de resistencias, no sé qué, no sé cuánto, podría ser un isotónico, vale, ok. Una máquina motorizada puede ser isotónico, vale, ok, ¿sí? O sea, algo que está hecho específicamente, no sé qué, no sé cuánto, o sea, algo muy de laboratorio puede llegar a ser isotónico, sí. Un concéntrico normal y un excéntrico, o sea, cuando yo hago pesas, ni de coña, es isotónico. Isotónico sería, bueno, una categoría que sería eso, que el músculo genera el mismo tono, o sea, la misma fuerza durante, entiendo que durante todo el recorrido. Para eso es condiciones muy, 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 muy concretas, ¿eh? Auxotónico, de hecho, es diferente tónico, diferente tono, si no recuerdo mal, lo cual, bueno, pues lo normal es que sea isotónico, no isotónico, ¿sí? Isocinético es que tenga la misma cinética, la misma velocidad. Para que sea isocinético, tiene que ser una máquina, ¿sí? Antiguamente, bueno, ahora han vuelto, ¿eh? No sé si conocéis, no quiero decir marco, bueno, voy a decir marcas. Egym y, bueno, y algunas marcas más están trabajando ya con unas máquinas que están motorizadas, ¿sí? Las han llevado al gimnasio. Antiguamente, las máquinas isocinéticas solo estaban en laboratorio, ¿sí? Estaba la Civex 6000, ¿no? Que teníamos nosotros, ¿vale? Del leg extension y leg curl, bueno, el flexión y extensión de piernas. Es una máquina, o sea, para que sea isocinético, alguien tiene que gestionar la velocidad, o sea, es un... Imagínate un leg extension y un leg curl, porque al final era la misma máquina, porque te cogía los tobillos, ¿sí? Y tú la programabas, vale, ahora, tú la programabas para que fuese a una velocidad y la misma, ¿sí? Le decías, no, quiero que vayas, no tengo ahora datos aquí, ¿eh? Pero yo qué sé, tío, a 1,5 radianes por segundo, ¿no? A tanta velocidad angular por segundo, ¿no? Tanto en concéntrico, y programabas el excéntrico, bueno, el excéntrico. El payá, el extensión y el flexión. La gracia antigua, ¿sí? Del isocinético era que te servía para valorar, porque como la máquina iba a hacer lo mismo y tú estabas atrapado contra la máquina, tú podías hacer cuatro cosas. Podías empujarla y podías intentarla frenar. Ni la ibas a acelerar ni la ibas a frenar, porque la máquina era invencible, ¿sí? Pero entonces estás midiendo los cuádriceps en concéntrico y en excéntrico. Podías empujarla y luego podías empujar para abajo, ¿sí? Lo cual estás midiendo el concéntrico de cuádriceps y en la vuelta el concéntrico de isquios. Y la situación al revés, ¿sí? Podías hacer como isquios en concéntrico y excéntrico y podías hacer todo excéntrico, ¿sí? Intentar frenar la flexión e intentar frenar la extensión. O sea, te permitía hacer cuatro cosas que tú tomabas tus datos. Además, tenías cuatro posibilidades con que cada una es par, ¿no? Es el cuádriceps y el isquio y sacabas unos ratios de cuádriceps y isquios en concéntrico-concéntrico, concéntrico-concéntrico, etcétera, etcétera. Y eso era súper potente a nivel de, bueno, a nivel de datos de entrenamiento y a nivel de redactación, sobre todo, ¿sí? Porque ahí se descubrieron muchísimas cosas de cuál es el ratio óptimo que tienes que tener, pues, uno, uno, dos, uno, ¿sí? En excéntrico, dos, uno, no sé qué. Bueno, había unos ratios. Eso, bueno, se hicieron los estudios y como era un trasto tan grande se quedó olvidado y ahora, bueno, cada tecnología es mucho más barata, se están viendo en gimnasios máquinas motorizadas, pero que aparte no tienen por qué ser isocinéticas. O sea, es tú programas, porque está motorizada, tú programas a qué velocidad quieres que haga y cómo quieres que lo haga, el concéntrico, bueno, la ida, cómo quieres que haga la vuelta y tú, bueno, pues vas haciendo. Es, bueno, es curioso porque, bueno, a mí me mola bastante porque fue una máquina que era, vale, sí, pero esto es solo para el laboratorio, pues mira, pues está llegando a los gimnasios, ¿sí? Creo que Egym funciona así, pero no es bien isocinético, es programable, tú tienes unos programas, pero ella es invencible, ¿eh? O sea, la máquina es la hostia. Bueno, tiro para adelante. Vale, ahí va. Vale, lo ideal sería entrenar en fase concéntrica a la máxima velocidad posible y dependiendo de la demanda de fuerza, mover más masa o menos jugar con las repeticiones. Eso, con todo respeto, es opinable, ¿sí? Es opinable. Sí, la línea se está yendo hacia aquí y el entrenamiento de la fuerza donde vas a sacar tú más jugo es aquí. Pero, y me anticipo, pero bueno, pero, si tú siempre tendrás lo más rápido posible ante cualquier carga, estás priorizando seguramente, bueno, el tipo de fibra, sobre todo fibra rápida, ¿sí? Intentas ir contra la fibra rápida y, bueno, si la carga es muy grande, pues ahí van a jugar todas, ¿eh? Porque eso de que la selección de fibras no es tan así, ¿eh? Pero tú estás pensando más en fibra rápida y, por ejemplo, para tu articulación, los músculos cortos que son más tónicos, más que juegan a proteger la articulación, cuando se juega rápido entran tarde y mal, ¿sí? Entonces, es bueno, pues en prehabilidad, o sea, no olvidarse de que se puede entrenar lento, cargas bajas lento, pero que esos músculos sean capaces de que la articulación no baile, ¿sí? Dentro. Porque si siempre entrenas rápido, lo que va a pasar es esto, ¿sí? Que, por ejemplo, la cabeza del fémur, ¿sí? Va a golpear el acetábulo, ¿sí? Entonces, si entrenas siempre rápido, 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 va a pasar esto. Y algún día, pues se va a quejar, ¿sí? Si tú logras que los músculos cortos que hay en la cadera y como un manquito de rodadores coapten bien, ya no depende solo de las estructuras pasivas, sino depende de las estructuras activas. Entonces, la fibra lenta protegerá, ¿sí? Y la rápida genera el movimiento. A priori, esto, bueno, si se está entrenando normal, no haría falta, pero, bueno, pues pasa. Sobre todo después de un periodo de desentrenamiento, después de alguna lesión y tal, es bueno no olvidarse de que, bueno, pues que hay cositas como el control motor, pues que se entrenan normalmente lentas, ¿sí? Y ya. A nivel de ganancias de fuerza, hipertrofia y, obviamente, explosividad, hay que tener rápido, ¿sí? Hay que tener rápido. Sí, sí, perfecto. Estamos de acuerdo. Aquí se me ha saltado todo de golpe. Bueno, ya que estoy, pues lo pongo todo y ya. Esto, a priori, iba saliendo por partes, pero, bueno. Hemos aquí cuatro gráficos. Ay, vaya, hombre, este, este, este no lo estáis viendo, ¿vale? No lo estáis viendo, ¿vale? Eso es un gráfico fuerza-tiempo, o sea, si imaginamos que, bueno, voy a coger el lápiz, voy a remarcar, ¿sí? Un... Eso es un gráfico fuerza-tiempo, ¿sí? Tú imagínate una contracción, ¿sí? Una contracción. ¿Sí? Empiezo a hacer fuerza, y luego me canso, o dejo de hacer fuerza y vuelvo a bajar, ¿sí? Ehm... Luego te... Ah, sí, sí, vas bien, vas bien. Luego te leo, luego te leo. Ah, y no we. Ehm... Ah... Un gráfico fuerza-tiempo. Pues, ¿qué podemos encontrar en un gráfico... Pues esos son los cuatro igual, ¿eh? ¿Qué podemos encontrar en un gráfico fuerza-tiempo? Pues, por un lado, podemos encontrar un concepto que es este, que sería el pico de fuerza. Esto lo asociamos, digo, lo asociamos, porque no es literalmente esto, lo asociamos al concepto este de fuerza máxima. ¿Sí? Cuando tú vas a entrenar fuerza máxima, pretendes que, eh... Bueno, pues que estos picos sean altos. Ojo, ¿eh? Cada resistencia te ofrece un pico máximo, porque por... Por muy fuerte que yo esté, si cojo 10 kilos, no me va a ofrecer nunca el pico máximo de fuerza que me ofrece 100 kilos, porque a la que yo venza los 10 kilos, la... 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 Mira, ahora estoy respondiendo. La... La inercia, ¿sí? Eso coge una cantidad de movimiento, masa por velocidad, y yo ya no tengo que aplicar fuerza para moverlo, ¿sí? Para lograr aplicar fuerza, necesito una carga muy alta. De ahí que, para el entrenamiento de la fuerza máxima, ¿sí? Necesitamos cargas muy altas por esto, ¿no? Porque si no, a la que empiece el movimiento, ya la... La resistencia se te va y tú no tienes que aplicar, que seguir aplicando fuerza. Entonces, primero la filosofía. Dentro de una misma curva fuerza-tiempo, si vamos a orientarnos, ¿no? A pensar, ¿no? En generar picos de fuerza, en generar grandes demandas de fuerza, grandes newtons, pues a esto se le suele asociar el entrenamiento de fuerza máxima. Pero el concepto en esta gráfica es pico de fuerza. Dos. Si... ¿Qué más hay en una gráfica fuerza-tiempo? Pues hay la vertical y la horizontal, ¿no? Pues si estamos priorizando la horizontal, por así decirlo, o sea, el ser capaz de mantener o bien esta... Lo voy a poner en verde. O bien una misma contracción mucho tiempo, o ser capaz de hacer... No sé en otro color... Muchas, ¿sí? Muchas. Estamos jugando a un largo tiempo bajo tensión, o a un largo ser capaz de hacer muchas repeticiones, porque al final repeticiones y tiempo, pues están en el mismo eje. Y a eso lo asociamos a un concepto, llámale como quieras, ¿sí? De fuerza-resistencia, o resistencia a la fuerza, o resistencia muscular... Me da igual como la llaves. Dos ejes, dos cosas, ¿sí? ¿Qué tercera cosa hay? La relación entre esas dos cosas. La relación entre esas dos cosas es la inclinación de esta curva, ¿sí? La relación fuerza-partido por tiempo. Esto es, entre comillas, la explosividad. Tiene un nombre más bonito que luego veremos, que es Rate of Force Development, ¿sí? El Rate of Force Development literalmente es fuerza-partido por tiempo, ¿sí? Luego les explicaré cómo se calcula, pero es fuerza-partido por tiempo. Y eso es lo que vemos en una gráfica de fuerza-tiempo. En una gráfica de fuerza-tiempo vemos estas tres cosas, ¿sí? Picos máximos en fuerza, tiempos de duración, ¿sí? Lo cual de ahí sale muchas repeticiones. Sale una repetición mantenida mucho tiempo. O sale la relación entre fuerza-tiempo por al revés, ¿sí? Fuerza-partido por tiempo. ¿Aquí qué hay? Pues la hipertrofia, ¿qué, no? Aquí... Oye, no me estás hablando de la hipertrofia. Pues mira, no es así, porque depende de muchas cosas la hipertrofia, pero la hipertrofia sería un poco... Bueno, hipertrofia, ¿vale? La hipertrofia, decimos, ¿no? La hipertrofia depende de la tensión mecánica, la estrés metabólico y la lesión muscular, la microlesión muscular. Pues en realidad es cuán grande es este área. Esto va a generar mucha tensión mecánica, literalmente, porque la tensión mecánica no solo es el pico, sino es el pico mantenido. Y estrés metabólico. Cuanto más, ¿sí? Cuantas más repeticiones vayas haciendo, cuanto más tiempo mantengas la contracción muscular, más estrés metabólico se va a añadir. Y ambas van a provocar pequeñas microlesiones. Lo cual la hipertrofia, en el fondo, sería... No es, ¿eh? Porque esto lo podemos ver en una curva, fuerza a tiempo. Esto lo podemos ver en una curva, fuerza a tiempo. Esto lo podemos ver en una curva, fuerza a tiempo. Esto, decir literalmente que el área es la hipertrofia, no es verdad, no es cierto, pero está muy, pero que muy relacionada. Lo cual de ahí que nos justifica que para llegar a la hipertrofia muchas estrategias son válidas, porque si yo juego a tensiones muy altas, ¿sí? Pues aguantaré pocas repeticiones, pero este área va a ser relativamente grande. Pero si yo juego en lila a tensiones más pequeñitas y yo mantengo más tiempo, ¿sí? El área volverá a ser grande. Lo cual, aunque estamos viendo que el óptimo, ¿no? Pues lo que se ha hecho toda la vida, ¿no? Pues 8, 10 repeticiones o 6, 12 repeticiones con un peso medio alto, ¿sí? Y ahí sí que normalmente ahora estamos viendo que sobre todo es con un excéntrico más o menos lento y un concéntrico más o menos rápido dentro de las posibilidades y sin pasarte, ¿sí? Eso sería el entrenamiento de hipertrofia. Pero bueno, era para plasmar las cuatro típicas orientaciones del entrenamiento en un solo gráfico fuerza-tiempo. Eso es una fricada y ya está, lo voy a... y ya está, no tiene más, ¿sí? Es una fricada mía, personal y ya. Pero bueno, que el mismo gráfico fuerza-tiempo a... matemáticamente se puede... Bueno, pues, pues... Si esto decíamos que era muy importante, ¿no? Para relacionar el entrenamiento de fuerza máxima, pues esto es cuanto este gráfico, bla, 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 ¿sí? Bueno, es el máximo por definición. Si estamos hablando de tiempo bajo tensión, ¿no? Ya sea repeticiones o lo que sea, pues el tiempo que estoy aplicando fuerza. Si estoy hablando de explosividad, de retroforce development, pues es esta pendiente, ¿sí? Es literalmente, pues, pues, incremento de fuerza a partir de por incremento de tiempo. Y si estábamos hablando de ese concepto de hipertrofia, que estaba un poco relacionado con este área, pues un área en matemáticas es la superficie, es una integral, ¿sí? Lo cual, las matemáticas de algo sirven. Y ya, ¿vale? Y ya está ahí. Al lío. Mira, voy a poner la otra, así a no ser pendiente luego de sacar unas y sacar otras. El tema de las fibras, que ha salido un poquito, ¿sí? Y ya hablé de fibras en su día, en el curso de Ciencias del Ejercicio en YouTube. Hay varios días, un par de días que hablé de fibras. Esa es la ley de Henneman. Yo soy un poco, bueno, está ahí, pero tiene matices, ¿vale? ¿Qué nos dice esta ley? Nos dice, a ver qué color, el rojo. Nos dice que, bueno, si esto es carga, ¿vale? Nos dice que primero sale a la contracción las fibras lentas. Esto a priori debe ser así, ¿eh? Luego, si estas no pueden, pues salen las, bueno, me ha salido un poco chungo, salen las intermedias y luego saldrán las fibras rápidas, ¿sí? Pam, pam, pam. Hay como esta concatenación. Esto tiene matices, ¿sí? Tiene matices, porque ahí juegan mucho también, ahí juegan dos cosas mucho. La intención de velocidad y el tiempo en el cual se mantiene esa contracción. Bueno, estamos haciendo esfuerzo. A nivel de intención de velocidad, pues si, mira, aquí las dos cosas. Si tú vas a intentar hacer una contracción máxima, ¿sí? Una contracción máxima y, por tanto, va a ser lenta por narices, porque tú una carga máxima no la puedes mover rápido, aunque la intentes mover rápido. Bueno, mi lápiz, ahora, ahora. Saltan, acaban saltando todas las fibras, se acaba reclutando todo tipo de fibras y saltan casi todas. Nunca saltan todas, ¿eh? Pero saldrá todo, ¿vale? Todo lo que se pueda saltar a la contracción va a saltar a la contracción. Te va a ayudar todo. Las fibras rápidas y las fibras lentas. Todas. ¿Por qué? Pues porque alguien tiene que hacerlo esto, ¿sí? Alguien tiene que hacerlo. Me voy al otro extremo. Si tú, en cambio, pretendes un ejercicio en el cual no se requiere muchísima fuerza, pero sí mucha velocidad de ejecución, se van a priorizar, perdón, se van a priorizar las fibras rápidas. ¿Por qué? Porque disparan más rápido. Se llaman rápidas literalmente porque la frecuencia de disparo, eso es lo que define realmente una fibra, no tanto ni el color, o sea, lo que define una fibra es la frecuencia de disparo. Las fibras lentas disparan a 33 hercios, más o menos, y las fibras rápidas disparan a más de 66. Lo cual, para hacer un gesto donde yo necesito que la contracción sea muy rápida, recordad que la contracción funciona con los puentes cruzados, si yo necesito que esto se ejecute muy, muy rápido, las fibras lentas molestan, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que van a saltar las fibras rápidas a la contracción. Lo cual, esta ley no se cumple del todo, ¿sí? No se cumple del todo. Y además, si yo estoy trabajando una carga, pues no máxima, ¿sí? No máxima, media, y voy haciendo, voy haciendo, voy haciendo, a priori, pues las fibras, las que tendrían que trabajar son las lentas, ¿no? Pues estoy ahí lento y tal, pero va a llegar un punto que aquello no se puede soportar y van a intentar venir todas a ayudarme, ¿sí? Cuando estamos en el fallo, a priori, viene todo a ayudarme. Lo cual, bueno, pues que no es tan... Esto es así y siempre es así. No, no es así y siempre es así. ¿Y qué más? Ah, bueno, sí, esto. Esto no me lo quiero entretener demasiado honesto, pero bueno, está ahí y es bueno saberlo, que el músculo no trabaja igual en todo el rango de su recorrido por varios motivos, ¿eh? Esto, de hecho, tengo pendiente un par de vídeos en YouTube normal, ¿sí? Ahora que me estoy liando con Twitch, pues bueno, ya de esto, pero en YouTube los siguientes vídeos van a explicar esto bien. No solo por el ángulo, ¿sí? El codo aquí tiene muy mal ángulo, aquí tiene muy buen ángulo y aquí vuelve a tener un ángulo regulero, sino porque el sarcómero, ¿sí? Aquí tiene mucha capacidad de generar puentes cruzados, ¿sí? Porque estos dos están uno al lado del otro y, por tanto, puede... Recordad que hay dos puentes cruzados, lo voy a dibujar aquí. Sí, esto es la actina y esto es la miocina, pues cuando esto está así hay mucha capacidad de generar puentes cruzados. Pero si esto está muy junto, ya hay solapamiento, entonces ya no tiene espacio. Y si esto está muy muy separado, casi no llega, ¿sí? Lo cual la curva de tensión activa, de capacidad contra el músculo del sarcómero, o sea, ya no es culpa del ángulo, ¿eh? La inserción es del propio sarcómero. Es que, pues cuando estoy acortado, si estoy muy acortado, hay solapamiento y, por tanto, ya me quitas espacio, ¿sí? Y si estoy demasiado estirado, estoy tan lejos que me cuesta mucho llegar para poder generar un puente cruzado y tirar, ¿no? Hay que la actina, hay que la miocina tire de la actina. Y eso, bueno, pues es interesante saberlo y, sobre todo, es interesante saber que cuando estoy estirado, esto es longitud, ¿sí? Eso es estirado. Cuando estoy estirado, vienen al rescate los componentes pasivos, los componentes elásticos, ¿sí? El tendón, aquí simplifica el tendón, creo. Ah, no, passive tension y ya. Sí, los componentes pasivos que no solo son el tendón, ¿sí? Bueno, pues cuando estás estirado, va a ayudar. Lo cual, realmente, el músculo, bueno, el bistec, ¿sí? No el ángulo, ¿sí? Independientemente del ángulo de inserción, ¿sí? Independientemente del ángulo de la distancia de inserción, la capacidad de generar tensión de un músculo más o menos es así. Pero no se nos hay que olvidar que la activa solo es esta. Lo cual, si tú dependes, si tú pones mucha... Hay un vídeo hace poco de un tipo que está ahí haciendo en un predicador, está con un montón de peso y se acaba arrancando los dos bíceps, los dos tendenos del bíceps, los dos a ver, ¿eh? Si tú, si tú dependes de la región verde, pues bueno, pues te puede saber bien o te puede saber mal y ya está, ¿sí? Y encima, pues bueno, pues si tienes unos tendones que no están muy adaptados, pues la huele a la espalda y ya. Bueno, creía que eso era interesante. Lo que me quería fijar de esta diapositiva, y ahora sí que nos metemos en paena, es este gráfico de aquí, ¿sí? Este gráfico de aquí, el famoso gráfico de fuerza-velocidad que ahora está muy de moda. Aquí está. Esto es desde hace bastantes años, ¿eh? Es de Fernando Martín. Sí, Fernando Martín. Bueno, yo los números no soy muy amigo, ¿eh? Luego hablaremos de números, pero ya veréis que yo no le doy importancia. O sea, que no es que, no, no, es que fuerza máxima es 90 o 100, y 85 no es fuerza máxima. No, no soy de acuerdo. Pero bueno, que hay una relación entre la fuerza y la velocidad, que es muy intuitiva, ¿no? Lo hemos visto antes, ¿no? Si yo me pongo muchísimos kilos encima, por muy rápido que intente ir, voy a ir lento, ¿sí? Si me pongo muchísimos kilos encima, por muy rápido que intente ir, voy a ir lento, ¿sí? Voy a ir a poca velocidad. Si yo me pongo menos kilos encima, puedo ir a más velocidad. Y si yo me pongo nada de pesos encima, yo puedo ir a mucha velocidad, ¿sí? Pues también existe el entrenamiento por debajo de esta curva, ¿sí? O sea, yo puedo a un peso, yo a un peso medio, yo puedo entrenar no tan rápido, ¿sí? Y no pasa nada. Lo que pasa es que no le estás sacando todo el provecho, pero estás mejorando otras cosas. Lo que decíamos antes del control motor, ¿no? Pues el control motor toca lento, toca empezar lento y no pasa nada, ¿sí? Bueno, vamos a explicar un poquito más este gráfico, porque este gráfico normalmente lo vais a ver así. Lo vais a ver con un solo apamento del gráfico de potencia. Voy. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Vale? Fuerza, velocidad. Bueno, potencia, ¿dónde pinto aquí? Potencia, sabéis que es trabajo partido por tiempo. Y si tú desglosas, como trabajo es fuerza por desplazamiento, si solo es 10 por el tiempo, esto queda fuerza por velocidad, ¿sí? Queda fuerza por velocidad. Y ya. Por tanto, potencia, esto de aquí, es fuerza por velocidad. ¿De dónde sale este gráfico en forma de U, de montañita, de U invertida? Por poner números rápidos, ¿sí? Si yo aplico una fuerza de 10 y me sale una velocidad de 1, ¿sí? Pues 10 por 1, 10. ¿Sí? 10 por 1, 10. Si yo aplico una fuerza de 5 y me sale una velocidad de 5, pues 5 por 5, 25. Y si yo vuelvo a aplicar una fuerza, yo qué sé, de 1, ¿vale? Y así hacemos números rondos. Y me sale una velocidad máxima de 10, pues tengo 1 por 10, 10 otra vez. ¿Sí? Pues este gráfico rojo, ¿sí? Es poner aquí 10, 25 y 10. Obviamente no son estos tres números y no se hace con 3, se hace con muchos más, pero sale de aquí, ¿sí? Tiene esta forma de U invertida porque al multiplicar fuerza por velocidad, si tú vas multiplicando cada uno de los valores, o sea, ¿qué fuerza, o sea, qué velocidad máxima puedes obtener aplicando tal fuerza? ¿Sí? Yo me pongo 100 kilos, ¿qué velocidad máxima puedo? Me pongo 200 kilos, ¿qué velocidad máxima puedo? ¿Sí? De ese gráfico, que sería el gráfico fuerza-velocidad, me sale una relación con la potencia. Sí, si la carga es poca, es que tú haces fuerza en un momento y luego ya es todo velocidad. O sea, mi mano es cero carga, ¿sí? Yo puedo ir muy rápido. Estoy haciendo muy poquita fuerza, ¿sí? Estoy haciendo... Muy poquito fuerza. Voy otra vez, ¿eh? Porque esto... ¡Ay, mira! Y de aquí, ¿no? De la potencia máxima, si la potencia máxima está aquí, pues ya puedo conocer a qué velocidad se da la potencia máxima y a qué fuerza, donde corta este gráfico, se da la potencia máxima. Y eso se ha interpretado como que tú tienes que entrenar la potencia a esta carga y no es cierto, ¿sí? No es bien así. Luego voy ahí. Voy a volver a explicar esto porque he ido muy rápido. Yo tengo este gráfico, ¿sí? Hago lo que os acabo de comentar, ¿sí? Pum, pum, pum. Y de ahí obtengo o bien... O sea, es que puedo obtener dos gráficos. O bien un gráfico de... Bueno, lo he tachado, ¿eh? Pero aquí pone potencia. Sí, aquí pone potencia. Potencia-velocidad o potencia-fuerza. Como es un gráfico que, ya veis, bueno, hay algunos que dicen que no es una curva, que es una línea. Incluso en algunos ejercicios la curva es al revés. Es bastante lineal, ¿sí? Antes, antiguamente, se llamaba curva, fuerza-velocidad. Estamos viendo que es muy, muy, muy línea recta. Pero igualmente, pongas abajo el eje que pongas, te sale una U invertida. Un poco diferente una que otra, pero te sale una U invertida. En ambos casos, pues si yo quiero saber qué carga quiero poner cuando yo trabaje la potencia máxima, lo único que tengo que hacer es irme aquí y este valor de aquí, este valor de aquí, que está aquí más o menos, pues será este. Y ya sé a qué fuerza tengo que trabajar y, por lo tanto, ya sé a qué velocidad tengo que trabajar. Y lo mismo, ¿eh? Si yo lo quiero ver en el otro gráfico, si yo lo quiero ver en el otro gráfico, proyecto, ya sé a qué velocidad tengo que trabajar, este valor literalmente está aquí, ¿sí? Lo pongo aquí, proyecto y ya tengo el valor de fuerza que tengo que ponerle. Sí, vayas como vayas, pues vayas como vayas, llegas a este concepto. Yo, bueno, el tema es que, vale, si tú quieres entrar al concepto este de potencia y tal, pues la potencia máxima la tienes aquí, guay saberlo, pero si tú estás, si tu deporte es a, yo qué sé, lanzar una pelota de 6 kilos, ¿no? El lanzador de peso, pues el valor de potencia que te interesa está bastante más por aquí. Sí, y sale bastante más por aquí, porque tu deporte implica una manifestación de fuerza relativamente pequeña y una gran velocidad porque es un lanzamiento, ¿sí? Entonces, tú, tú, no, decir que hay que entrenar siempre la potencia en el pico máximo de potencia es, oye, tú, tú, ¿qué potencia quieres desarrollar? Tal potencia. Ah, vale, pues entonces, si tal potencia, o sea, una potencia de cargas bajas, pues yo tengo que atacar la parte de cargas bajas, ¿sí? Esta parte de aquí, de la curva. Si yo quiero trabajar porque soy, yo qué sé, judoka, ¿sí? O halterófilo, ¿sí? Más exagerado, donde tengo muchísima carga, mi interés está más por aquí arriba. O sea, no siempre voy a entrenar aquí, ¿sí? Cuando toque potencia, porque tu deporte marca qué necesidades tienes en él, ¿sí? De hecho, aquí, aquí lo muestro, ¿eh? O sea, entrenamiento de potencia, ¿de qué potencia? Porque tú puedes entrenar, lo que decía, ¿no? Un halterófilo le interesa subir esta curva que estaba negra, le interesa subirla hacia aquí, pero una persona que lance cosas ligeras, ¿sí? Pues le va a interesar, o un velocista, por decir, un velocista le va a interesar mover esta curva a la derecha, ¿sí? La idea al final es, o sea, el consenso siempre es que esta curva vaya moviendo hacia arriba a la derecha, pero depende de qué deporte te interesa más que vaya para arriba o depende de qué deporte te interesa más que vaya hacia la derecha. Lo cual no siempre se tiene que entrenar el concepto este de justo en esta línea de aquí, ¿sí? Muy bien. Bueno, se están diciendo... Vale, muy bien. Sí, esto, más que nada que no olvidarse de que el deporte, bueno, pues va a marcar de que va la película, ¿sí? Estoy hablando de potencia cuando en realidad, en realidad lo que entrenamos es el rate of force of the moment, ¿sí? Es la explosividad. Y ahí hay discusiones miles, ¿eh? Ya os digo que yo soy muy de mis criterios, etcétera, etcétera. Pero bueno, algo que son hechos es que potencia implica desplazamiento, implica velocidad, ya lo habéis visto, es trabajo partido por tiempo, por tanto fuerza por desplazamiento partido por tiempo. Y la explosividad no, atiende a la fuerza. La explosividad es la relación de la fuerza en el tiempo, ¿sí? Es la inclinación de ese gráfico fuerza-tiempo. Es un ejemplo bastante tonto, ¿sí? Pero en un intento de levantar algo inamovible, como no hay desplazamiento, no hay potencia, pero sí hay explosividad. Y encima hay una explosividad, puede haber una explosividad muy, muy grande. Porque a entrar algo inamovible, yo puedo jugar y meter un tirón brutal y la curva de fuerza, la curva de fuerza-tiempo va a ser súper, súper empinada. Lo cual voy a manifestar una explosividad brutal y no la voy a mover. Por tanto, no hay potencia, hay mucha explosividad. A nivel coloquial, estos dos conceptos se fusionan, ¿eh? Y nadie habla, solo hablo yo, de entrenamiento, o sea, de entrenamiento de toda la explosividad. Todos decimos potencia y potencia y potencia. Pero si vais a libros antiguos, bueno, antiguos, de los 90 a 2000 hasta 2010, sí que no hablaban de potencia, ¿sí? Hablaban de explosividad, ¿sí? Hablaban de explosividad porque se tenía entendido que la potencia es un resultado, ¿sí? Es un resultado y siempre hay potencia, siempre hay potencia. Pero bueno, hablando de explosividad, os voy a dar lo antiguo y luego lo nuevo, ¿vale? Antes de diferente a vida era interesante. Más que nada lo digo porque, bueno, pues estamos dando un paseo por la puerta, pues vamos a pasearnos por conceptos que eran interesantes. Si yo tengo una carga a vencer, ¿no? Hasta la... ¿Crees que se debe lograr esta explosividad en cada rango articular? Pues es muy buena pregunta, porque la verdad es que el entrenamiento es específico al rango articular, aunque hay algunos pacientes, bueno, algunas personas que lo transfieren muy bien al resto, pero a priori nosotros entrenamos, o sea, el rango articular en el que tú haces fuerza es el rango que mejora, ¿sí? Más... Con una variabilidad de 10 grados, creo que era. Da igual. Es específico el rango articular al que tú estás trabajando, ¿sí? Es específico. ¿Qué nos pasa cuando entrenamos normal, ¿sí? ¿Qué pasa cuando entrenamos normal? Que tú realmente solo haces fuerza en ese tramo de aquí, ¿sí? Cuando frenas y aceleras la carga, el resto no haces fuerza. Lo cual a veces pasa que los músculos en máximo acortamiento no saben trabajar, ¿sí? Lo cual, por eso yo soy muy pesado, tienes que ser capaz de manifestar fuerza en todos los rangos. Pues sí, es bueno medir todo en todos los ángulos, incluso la explosividad. Al final la explosividad se mide mucho en deporte, ¿eh? Bueno, a mí me da mucha información a nivel usuario condicionante o físico, pero, por ejemplo, a un saltador de básquet, a un tío que juega básquet, al final los test típicos de salto son con 90 grados de flexión y un jugador de básquet nunca flexiona tanto, ¿sí? Lo cual es bueno valorarle a él, pues, qué explosividad tiene en su rango. Seguramente será 135 de flexión, bueno, solo 35 de... Perdón, solo 45 de flexión, de cadera me refiero, ¿eh? O sea, bueno, 135 de rodilla, es verdad, ¿sí? 135 de rodilla. Lo cual es importante lo que estás diciendo, ¿eh? De saber qué estás valorando y para qué. Es que para qué es la gran clave, ¿eh? Bueno, gradiente Q, G y J. Sí, es bastante genético, especialmente el primero, sí, exacto. Bien, hostia, os veo guay, ¿eh? Bueno, imagínate que tienes una barra, ¿sí? De X y dices, venga, 1, 2, 3, ¿no? Haz la máxima explosividad posible para levantarla. Pues hay una fuerza que tú haces hasta empezarla a mover, ¿sí? Esta pendiente es el gradiente Q. Hay una fuerza que es desde que eso empieza a mover, ¿no? Hasta que llega al pico máximo. Ese es el gradiente G y el gradiente J era desde el inicio hasta el pico máximo de fuerza, ¿sí? Eran estos tres gradientes. Sí, especialmente el Q es muy genético, sí. Pero, bueno, todos, ¿eh? Pero, bueno, todos. El Q es el más genético de todos, si no recuerdo mal, sí. Pues, eso era interesante en su día. ¿Qué pasó? Pues que al final, espera. Hostia, Xavi, vas a ir fuerte, ¿eh? ¿Deberíamos utilizar la velocidad de los ejercicios para asegurar una carga efectiva? Sí. Luego, al final, luego dentro de unas yapos vemos esto, ¿sí? Pero, sí. Es que... Voy a decir algo, ¿eh? Voy a decir algo, voy a decir algo. Es que el intervento de fuerza no se puede disociar de la velocidad de ejecución. O sea, la cuantificación de la intensidad no es la resistencia que tú mueves, sino que también es a qué velocidad la mueves. Lo que pasa es que cuando vamos a cargas muy, muy altas, no te toca otra que moverlo a la máxima velocidad posible, que es baja, ¿sí? Pero tú no puedes voluntariamente hacerlo lento. Por eso es que son dos conceptos que van atados, pero no van... O sea, pero hay que medir la velocidad, ¿sí? Habría que poderla medir. Luego veremos un poco esto, pero sí, a priori, sí. O al menos dar consignas sobre ello. Que al final tampoco es... Ah, es que yo no tengo ningún medio para medir la velocidad. Hostia, pero dale una consigna. Dile tempos. Dile, yo qué sé... Tiempo me refiero a... Bajas en tres tiempos y subes en uno. O... Y subes lo más rápido que puedas. Dale consignas, ¿sí? Pero no lo dejes libre porque la velocidad es la otra parte de la ecuación. Y, bueno, pues... Si no sabes qué está pasando con la velocidad, no sabes qué está pasando con la fuerza. La tendencia es... Bueno, no sería. Es programar malentramiento por pérdida de velocidad. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Lo que pasa es que, por ejemplo, con hipertrofia no tiene... No es tan, tan, tan importante esto, pero a nivel de fuerza máxima y especialmente a nivel de explosividad es sagrado. Es sagrado. Sí, sí, hay aplicaciones. Luego las comentamos un poquito, ¿eh? No me voy a centrar... Bueno, porque estamos dando un paseo por la fuerza, ¿vale? Pero vamos a hablar de esto. No os preocupéis. Bueno, lío. Hoy. Hoy el Recto for Development, ¿vale? Todo esto. No sé por qué. Pues no se suele medir. Simplemente se mide un solo valor. Y ese valor, lo que se suele hacer es... Independientemente de... Bueno, desde que empiezas a hacer fuerza hasta que llegas al pico máximo, se quita un 10 o un 20% al inicio y se quita un 10 o un 20% al final, depende del autor, quita un 10 o un 20, no hay consenso todavía. Y el incremento de fuerza, aparte por el incremento de tiempo, ese es el Recto for Development, ¿sí? Y eso es como se ha quedado así. Hostia, el metrónomo, tío. ¿Están aquí diciendo una cosa del metrónomo? Pues sí, y mira, bueno, luego lo añadiré si puedo, porque tengo una Excel para el tema del metrónomo, o otro día lo cuento. Bueno, al lío. Al fin y al cabo, explosividad es fuerza partido por tiempo, ¿sí? O sea, manifiestan muchos newtons en poco tiempo, ¿sí? Y ya. O los newtons en el mínimo tiempo posible, ¿sí? Eso es Recto for Development. Explosividad como tal. Lo que decía, explosividad, ya. El nombre correcto es Recto for Development. Me voy un poco old school, ¿sí? Me voy un poco old school y luego ya dejamos esto. Como digo, no me voy a entretener demasiado con la explosividad porque, bueno, pues es un capítulo aparte, ¿eh? Pero no estaría bien decir que hay explosividad sin más porque esta explosividad es concéntrica, esta explosividad es excéntrico-concéntrico y estas explosividades no solo sea, sino reactivo también, ¿sí? Aquí seguro que se da el reflejo mediático. Probablemente aquí también se ve, ¿eh? Pero aquí segurísimo que se da. El ejemplo clásico, si se lo ponen, es con el test de Bosco, ¿sí? El test de Bosco son varios saltos. Los más conocidos son el Squat Jump, el Counter Movement Jump, el salto con Contra Movimiento y el Drop Jump, ¿sí? El salto desde caída, ¿sí? Normalmente no se apoya a pie plano, ¿eh? Normalmente solo con puntillas ya rebotas. Aquí tenéis gráficos de fuerza-tiempo hecho con poco recorrido en continua y con mucho recorrido en discontinua, poco recorrido, mucho discontinua, poco recorrido, mucho discontinua. Ese estaría mal hecho porque en el Drop Jump sí que está limitado que tú tienes que, deberías tener un tiempo de apoyo en el suelo de 250 milisegundos o menos para que realmente sea reactivo. Y cómo los conocemos, estos conceptos, no el salto, ¿eh? Sino el concepto, pues explosividad, concéntrica, ciclo de estiramiento, acortamiento largo o pliometría lenta y ciclo de estiramiento, acortamiento corto o pliometría rápida. De hecho, a este concepto se le ha quedado como pliometría, pero técnicamente pliometría, significa plio, mayor, metría, medida, es cualquier intervención del mecanismo excéntrico. O sea, siempre que hay excéntrico, para enlazar con un concéntrico, o sea, excéntrico-concéntrico, terminológicamente es pliométrico. Lo que pasa es que se ha quedado solo como, ¿vale?, con reactividad. O sea, el pliométrico rápido, de C a corto, de ciclo de estiramiento a acortamiento corto. Pero técnicamente a ese también se le ha llamado históricamente pliometría, lo que pasa es que pliometría lenta. ¿Por qué es interesante el test de Bosco? Se podría hacer lo mismo con lanzamientos, ¿eh? Es un poco más complicado, pero se podría hacer lo mismo. Porque este te da una explosividad concéntrica, este te da una explosividad aprovechando los mecanismos elásticos, ¿sí? Y el efecto cabana, ¿sí? De estiramiento a acortamiento. Y esto no solo te da lo mismo, sino que encima te dice cómo aprovechas tú la reactividad. ¿Sí? Lo cual, bueno, pues a priori tendría que haber de aquí a aquí un 10% y de aquí a aquí más de un 10% de mejora. La mayor parte de las personas, el drop jump, no somos reactivos, ¿vale? O tardamos mucho tiempo en el suelo. Veis que en discontinua va tardando mucho en el suelo y luego la fuerza que aplicas se hunde, ¿sí? Pero la gente que es reactiva, este salta más que este. Si lo probáis vosotros es muy probable que... Bueno, pues no sé cómo está de forma, ¿eh? Si lo pruebo yo, hundo el suelo. Veréis que en el drop jump, yo salto mucho menos en el drop jump que en un CBJ. Pero alguien que sea reactivo, un atleta, un saltador, ¿sí? Salta mucho más en un drop jump. Y era una manera muy fácil de valorar la explosividad. Y para los que no tienen... Eso con la aplicación, por ejemplo, de MyJump, del Carlos Vazalobre, es muy fácil de medir. Si no, cualquier filmación... Luego os paso la fórmula, pero es GT cuadrado partido por 8, no tiene más. Eso lo tengo en un vídeo, ¿eh, cabrones? Lo tengo en un vídeo de cinemática, está ahí. Bueno, que es muy fácil de medir la altura de salto. Pero si no tienes... Si no sabes cuánto te está afectando en el entrenamiento, cuánta fatiga tienes, haciendo un salto pre y un salto post, puedes ver la caída de potencias que he tenido y cuantificar la carga. Es una manera, ¿eh? Pero bueno, que la explosividad... Bueno, pues que no todo es explosividad, sino que hay tipos de explosividad. Solo quería mostrar esto, ¿sí? A partir de aquí nos vamos al... Al cómo se entrena la fuerza, ¿no? Y ahí vamos a... Vamos a meollo, ¿sí? Lo típico que vais a contar es una imagen random, ¿eh? No sé de quién es. Pues la típica. Más o menos una repetición. Más o menos un 5% de esto. De esto, más o menos, esto lo vais a contar muchísimo, ¿no? Fuerza máxima, hasta 5 repeticiones. Bueno, series, ya no me meto porque en las series hay todo un debate. Pero ahora la intensidad, bueno, pues esto, ¿no? Pues cargas altas y con un descanso largo, ¿no? Hipertrofia, pues 6-12 repeticiones, pues cargas medio altas y descanso hasta 2 minutos, ¿no? De entre 30 a 1 minuto y medio, normalmente. Y resistencia a la fuerza, pues más de 12 repeticiones y menos descanso, ¿no? Y eso es bastante lo típico, ¿no? Esto como... Y la potencia o explosividad, pues también relativamente pocas repeticiones a una carga media. Bueno, ¿de dónde sale esto? No es el mismo gráfico que antes. Ahora es fuerza, tiempo o repeticiones en este caso, ¿vale? Sería la verediente tiempo o repeticiones. Y de fuerza expresada en porcentaje de la repetición máxima. La repetición máxima es aquello que yo puedo levantar una sola vez. Es el concepto más usado para referirte a la fuerza máxima que tienes. Pero técnicamente es un error porque esos son kilos y tú lo que manifiestas son newtons, ¿sí? Lo cual, la manera correcta de medirte la fuerza es con un dinamómetro, ¿sí? Pero bueno. ¿Kilos que levantas? Ok, sí, lo hacemos todos así, pues todos así. Pero ya insisto, ¿eh? Técnicamente los kilos levantados no es la fuerza que tú manifiestas. Porque hay el concepto ese de la inercia, del ímpetu, ¿sí? Bueno. Yo cojo y marco 100, 80, 60, 50. Está ojo, ¿eh? No, no... Ah, es que ha dicho que son 3 y no 4 repeticiones. No, está ojo, ¿eh? Es para que cuadrase con la gráfica, ¿eh? Pero es para que entendamos de dónde salen esos ratios, ¿sí? Pues estos ratios saben que, pues, repeticiones máximas aproximadamente, ¿sí? Pues cuando mi... Bueno, por definición, 100%, 1. Este es por definición, ¿sí? Pero más o menos, al 90%, pues, 73 y 5, 4, ¿sí? Más o menos podemos hacer unas 4. Al 80, unas 6. No, al 80, perdón, unas 8. Y vas bajando, el 6 está por aquí en medio, sería 85, más o menos. Más o menos, ¿eh? Porque no todo el mundo es exactamente igual. Pero de ahí, eso ya es interesante el ver. Yo cuántas repeticiones puedo hacer a cada porcentaje de la carga máxima. Pues más o menos está estudiado. Ojo, cada uno tiene unos... Es diferente, ¿eh? No digáis... No, es que en el libro pone que son 4. No, tú, tú, si has entrenado mucho resistencia a la fuerza a cargas elevadas, podrás hacer 5, ¿sí? A ese porcentaje. Y si no has entrenado nunca resistencia a la fuerza a cargas elevadas, pues quizá puedes hacer 3. Lo cual, no os fijéis nunca a pies juntillas de estos cuadros. Pero bueno, ¿esto qué me aporta? Pues me aporta... ¡Tachán! ¿Sí? Pues que las fuerzas son continuos. No es hasta 5 repeticiones ganas una cosa, de 6 a 12 ganas otra y de más de 12 ganas la otra. No, no es verdad, ¿sí? Tú a la que hagas 4, 5, 6 repeticiones, estás ganando resistencia muscular, sí o sí. Obviamente a la resistencia muscular se asocia más a repeticiones altas. Pero tú a la que hacen más de... Pues de hecho, técnicamente a la que hacen más de una, ya es resistencia muscular. Aspectos neurales. Pues sí, la fuerza máxima como tal, como la asociamos, lo que buscamos es una máxima capacidad de sincronización de unidades motoras y por tanto buscamos aspectos neurales, ¿sí? Coordinación intravuscular, bla, bla, ¿sí? No voy a entrar ahora en fisiología. Pero buscamos esto. Y esto sucede con pocas repeticiones. ¿Sí? Pero es un continuum. No es que empiece y acabe, ¿sí? Sino que... Es que la quinta se acaba. No, no se acaba la quinta ni la octava, ¿sí? Pero se aprovecha mucho menos. Y la hipertrofia, pues lo que decía antes, ¿no? Es el combo de una y la otra, ¿sí? Es el combo de la tensión por el combo de la acumulación metabólica. Por lo tanto, la hipertrofia es esta montañita que el óptimo parece que está, pues esto, entre 8 y 12, más o menos. Pero, Romero, ¿qué pasa si yo voy a 7 repeticiones? Pues no pasa nada, ¿sí? Pues estás ganando un poquito de aquí, un poquito de allá y un poquito de aquí. Porque todas las adaptaciones... Esas son adaptaciones. Todas las adaptaciones se dan a la vez, ¿sí? Lo que pasa es que estás priorizando unas y otras. No te creas que son cajones cerrados. No te creas que son cajones cerrados. Aquí ya por redondear esto, pues lo típico, ¿sí? Lo que usamos habitualmente como recuperación, pues si estamos hablando entre 1 y 5, 4 y 5 repeticiones, estamos hablando de una recuperación completa, porque son aspectos neurales, de esa recuperación completa, entre 3 y 5 minutos. Si estamos hablando de hipertrofia, pues estamos hablando de esta horquilla que veíamos antes, de un minuto, dos minutos, más o menos. ¿Sí? Estamos hablando por aquí de esto. Y si estamos hablando de resistencia muscular, ¿no? Que ya nos estamos yendo normalmente más para allá, pues nos vamos a descansos más cortos. Pero eso es lo que se suele usar, ¿eh? No, no... Lo importante aquí es que en aspectos neurales tienes que descansar completo, al menos 3 minutos, ¿sí? Si no, no haces una recuperación completa y no le vas a... No va a funcionar tan bien. Pero bueno, el resto hay muchos estudios, ¿no? Hipertrofia con 3 minutos, pues bueno, pasan estas cosas. Con 2 minutos pasan estas otras. Con 30 segundos no es muy buena idea. Pero es que hay alguien que... Bueno, pues sí. ¿Por qué? Porque será todo a la vez. ¿Sí? Será todo a la vez. Y ahora me estáis preguntando todos en el chat... Es mentira, ¿no? No me lo estáis preguntando. Me estáis preguntando todos en el chat de dónde está la explosividad. Pues la explosividad, la fuerza explosiva, llámale potencia, llámale como quieras, pues es un poco una excepción y ahora veréis por qué. Sí, solemos hablar de explosividad 4 o 8 repeticiones, matizables, ¿sí? Matizables. Con una carga media. Aquello que veíamos antes... ¿Dónde tengo la lápiz? Aquí. Aquello que veíamos antes, bueno, si aquí está el 0%, ¿vale? 10, 20, 30, 40. Pues aquello que veíamos antes de que la potencia, el pico de potencia se daba por ahí, pues bueno, estaríamos por aquí. 4 o 8 repeticiones, ¿por qué? Bueno, de hecho, 8 ya me parecen muchas, ¿eh? ¿Por qué pocas repeticiones? Porque a priori depende mucho de aspectos neurales. Y por esa misma razón necesitas un descanso completo, ¿sí? Es un poco una excepción. Y ahora entender... Ahora voy, ¿eh? Ahora entenderéis por qué. ¡Chan, chan, chan! Porque en realidad... Ahora estoy haciendo magia, ¿eh? Aquí tenemos la curva de fuerza y repeticiones, o tiempo, repeticiones. Y la curva que hemos visto antes de fuerza y velocidad, pero puesta como si fuesen unos ejes en tres dimensiones. ¿Sí? Y aquí ya te pongo la curva de la potencia. ¿Sí? ¿Recordáis? Esto lo hemos visto antes. Si hemos dicho que la potencia máxima más o menos se da por aquí, por tanto, a estos umbrales de fuerza, yo corro hasta aquí. Luego, no debo correr, o sea, no puedo correr hasta lo máximo que me da. ¿Sí? A esa carga yo podría hacer... No sé lo que pone aquí. 15, 17 repeticiones, lo que me salga. Pero hemos dicho que la explosividad depende mucho de aspectos neurales, lo cual lo prudente es moverse en este rango de aquí. Lo cual dibujo el cubilete, ¿sí? En 3D. Y tengo que la fuerza explosiva se da a donde os he dicho, pero con velocidad. ¿Sí? Con el factor que me falta, que es la velocidad. ¿Sí? Hay que entender que la programación de la fuerza no solo es fuerza de repeticiones, sino que también, si queremos ser puristas, también hay otro vector que es el de velocidad. ¿Sí? Y eso sería importante. Y ahora viene lo famoso del rear, carácter del esfuerzo y su puta madre. Vale, tenemos este ejemplo otra vez, ¿sí? Yo puedo hacer 10 repeticiones a una carga que yo puedo llegar a hacer 12, ¿sí? más o menos, más o menos, más o menos, más o menos 2%, yo puedo hacer 12 repeticiones al 70%, pero yo puedo hacer 10 solo, ¿sí? Y es válido, luego veremos pros, contras, ¿sí? Pero es válido, ¿sí? Quedarme al famoso concepto de 2 repeticiones de mi máximo, ¿sí? Pues esto es el famoso reír y el carácter del esfuerzo, ¿sí? Es decir, lo que toda la vida hemos dicho, 10 repeticiones al 70% de la repetición máxima, pues es decirle 10 repeticiones con un carácter del esfuerzo de 10 sobre 12, o sea, 10 las que hago, 12 las que podría hacer, 10 las que hago, 12 las que podría hacer, o es lo mismo que decir, he hecho 10 repeticiones con unas, con un reír, unas repeticiones en reserva, o sea, quedándome 2 por hacer, he hecho 10 quedándome 2 por hacer, y luego veremos que es lo mismo que decir 10 repeticiones con una percepción del esfuerzo de 8, es lo mismo, es lo mismo, o sea, que no me digan que, ah, no, es que está todo, si lo dices así está mal, lo tienes que decir exacto, no sé qué, es absolutamente lo mismo, que sí, que el porcentaje de la repetición máxima, que la repetición máxima es variable día a día, sí, pues la percepción del esfuerzo también, el reír también, el carácter del esfuerzo también, porque en el fondo, es que me quedaban 2 por hacer, si yo te doy 10.000 euros, ¿podrías hacer hasta 3 más? Sí, tío, si me das 10.000 euros, te hago 3, lo cual, en el fondo, no hay ninguna perfecta, pero es que estamos diciendo lo mismo, lo digo porque se ha vertido ya demasiada tinta en el tema de que si ahora dices, ¿no? desde hace 2 o 3 años estás diciendo por un porcentaje de la repetición máxima, te estás equivocando, pues tío, estamos diciendo lo mismo, o sea, acabáis de ver que si ya lo hagas así o luego lo hagas así, estoy diciendo absolutamente lo mismo. Esto de la percepción del esfuerzo es, bueno, hay una relación entre la percepción del esfuerzo, bueno, viene de, viene de las, originalmente, de la escala de Borg, original del dolor, de los médicos, ¿sí? una escala de Borg que era totalmente antiintuitiva, dime, dígame usted, del 6 al 20 qué dolor tiene, y dices, hombre, del 6 al 20, pues la verdad ahora es que me estoy cagando un poco en la puta, o sea, no sé muy bien del 6 al 20 cuándo es la media, ¿sí? O sea, tengo un dolor de 6 sobre 10, ¿no? Pues la escala de Borg se pasó a la escala de 10 y luego eso se está aplicando en el entrenamiento, ¿no? ¿De qué percepción del esfuerzo tienes, ¿no? Hasta ahora se aplicaba como carga de una sesión, o sea, esta sesión del 1 al 10 ¿qué? Usted, esta sesión ha sido un 7, moderada, 7. Entonces, esta sesión ha sido un matador a 9, 9 y medio, ¿sí? Pues ahora se está aplicando con la propia serie. Entonces, si una serie, tú acabas la serie y dices, hostia, esta serie, 8 de RP es que me quedaban dos por hacer, ¿sí? O sea, pues es una manera de decir, si tú percibes un 8 de 10, más o menos es que te quedaban dos por hacer. Pero eso es muy subjetivo y se tiene que entrenar, ¿eh? O sea, yo soy partidario de que le tienes que enseñar a la gente. La gente tiene que conocer dónde está su fallo para saber cuántas le quedan, ¿sí? Más adelante. Pero una vez la gente está entrenada en estas escalas, pues la que sea son bastante potentes y te olvidas un poco de estos cálculos, ¿sí? Pero al final estamos diciendo exactamente lo mismo. Y ahora nos iremos a una Excel, Ahora mismo, pero bueno, más o menos para que veáis que no... ¿De qué carajo estoy hablando, ¿eh? He robado... Bueno, he robado este gráfico que está en mil sitios, ¿eh? Pero bueno, voy a poner varios ejemplos, ¿eh? Si yo hago... Yo que sé, un número redondo, un número... Bueno, da igual. Diez repeticiones. Si yo hago diez repeticiones a una percepción del esfuerzo de diez, lo que es lo mismo, a un rir cero, rir cero no es fallar, es casi... Si intento una más la lío, ¿sí? Yo sé que estoy trabajando más o menos a setenta, setenta y pico por ciento, setenta y cuatro por ciento, ¿sí? De mi repetición máxima. Pero si yo, por ejemplo, digo, no, yo voy a hacer ocho repeticiones, pero yo quiero hacer un rir dos, ¿sí? Shup, shup, pues es el mismo porcentaje. ¿Por qué es el mismo porcentaje? Pues porque diez ir a casi el fallo es lo mismo que hacer ocho y dejarte dos. Es lo mismo, o sea, es un ocho de diez, ¿sí? Pues una cosa es hacerla, tal, por eso el número que veis aquí es el mismo que antes. Pero dices, no, es que yo voy a hacer diez, pero quiero ir muy suave. Pues vas a, yo me aprecio un esfuerzo de siete, shup, pum, y estás trabajando al sesenta y cinco por ciento con un rir tres. O al revés, ¿eh? Dices, no, yo me he puesto una carga del ochenta por ciento, que por ejemplo está por aquí, y voy a hacer cinco repeticiones. Pues el ochenta por ciento está aquí, está aquí, está, ¿sí? Si has hecho cinco repeticiones, que estás aquí. Por lo tanto, estás con una percepción del esfuerzo de ocho o con un rir de dos. Es una tabla de tres ejes, de tres entradas, que, bueno, pues que sirve bastante, porque ahora mismo todo el mundo está programando en base al RPE y las repeticiones en reserva, ¿sí? Pues bueno, pues que el trío calavera están relacionados y se puede, y se puede calcular, ¿sí? Luego, luego en el Excel lo vemos. Y por fin vamos a valoración. Dos filosofías de valorar. Por eso hay dos, sí, bueno, hay tres ejes, sí, hay dos planos, hemos puesto un plano aquí y un plano aquí, ¿sí? Dos filosofías para valorar. La primera, bueno, no, mentira, previo a esto. Si yo quiero valorar realmente cuánto peso levanto, pues lo que tengo que hacer es ir y a ver cuánto peso levanto, ¿sí? Esa es la manera de valorar. Contras de esa manera, pues una, que me puedo hacer daño porque realmente estoy poniendo una carga máxima realmente, ¿sí? Y una cosa son los músculos y la otra son las articulaciones y la técnica, etcétera, etcétera. Y que destinas casi un día para un test, ¿sí? Porque, bueno, pues porque ir a mover el máximo peso posible una sola vez implica hacer un montón de series de aproximación e implica muchísima fatiga, ¿sí? Más que nada por el tema del riesgo en esta filosofía de aquí, ¿sí? De aquí, luego veremos que ahí es mucho más rápido, ¿eh? En esta filosofía de aquí lo que se hace es, como esto, más o menos es bastante estándar, que es individual, Pero es bastante, está bastante estudiado esta relación, es, yo pongo una carga que yo sé que puedo mover, ¿sí? Que yo sé que puedo mover, que me cueste bastante, ¿vale? Lo que sea, ¿sí? 80 kilos me invento. Haces una serie al fallo, ¡pum! ¿sí? Haces una serie al fallo. Pues hay una fórmula, bueno, de hecho hay muchas, luego os las doy, ¿vale? Hay un montón de fórmulas que lo que hacen es remontar esta gráfica, hasta encontrar qué 100% tienes y te dicen, mira, tu repetición máxima es esta fórmula de aquí, luego os las doy, os las doy. Esa es una manera de valorar que es, a priori, es las típicas, ¿no? Es, es llegando al fallo muscular. Pros respecto a, a hacer una valoración real de la RM, pues que no hace falta ponerte todo el peso máximo, ¿sí? Lo cual tus articulaciones te lo van a agradecer, pero se genera muchísima fatiga también, no tanta como antes, pero, bueno, pues implica un buen calentamiento, hacer una serie al fallo, ir al fallo en una misma sesión significa que esa sesión, dependiendo de lo que vayas a hacer, lo vas a hacer regulero, porque ya vas con un fallo muscular previo, lo cual no, esto no es muy atractivo. Pum, nos vamos aquí. Yo cojo, otra vez, un peso que puedo mover, a poder ser alto, para no confundir, lo he puesto un poco más bajo que el otro, pero podría ser el mismo peso que antes, ¿sí? Después un buen calentamiento, bla, y lo muevo una sola vez, de ahí que, el gran pro de este sistema es que te cansas muy poco, lo muevo una sola vez, lo más rápido que puedo. Pum, ¿sí? Lo muevo una sola vez, y hallamos la velocidad. Pues, con esta velocidad, hay una fórmula, que me dice, de cada ejercicio, cuánto, o sea, remonta esta gráfica, hasta el 100%, y te dice cuál es tu 100%. El sistema es muy parecido, pero esta, la gracia es que, con una sola repetición, ya logras eso. Lo cual, si tienes algún sistema que mida velocidad de ejecución, bueno, este es el hándicap, ¿vale? Pero bueno, luego os comento algunos, que son aplicaciones, puedes valorar incluso cada día, de esta manera no puedes valorar cada día, pero de esta manera puedes incluso valorar cada día. Y dicen, mira, hoy estoy a tope, tío, hoy de precios de banca tengo 123, y normalmente tengo 118, ¿sí? Pues mira, pues hoy calculas en base a 123, sí, ya. Lo otro sí que, son sesiones de valoración, etcétera, etcétera, y bueno, pues bueno, esto tiene muchos pros. El único contra es que necesitas, que necesitas, algo que mida velocidad de ejecución, ¿sí? Vamos a darle a un Excel, ¿sí? Vamos a darle a un Excel, esto como era, yo cosí, y ¡oh! Lo estáis flipando, ¿eh? Bueno, lo vais a ver un poco pequeñito, luego como el Excel lo tendréis, no os agobiéis, bueno, voy a intentar hacerlo un poco más grande, a ver qué pasa, a ver cómo se ve esto ahora, bueno, me voy a ir apartando, ¿vale? Este es el cuadro que veíamos antes, es literalmente el mismo, ¿vale? O sea, no os agobiéis, ahora sí estoy aquí en medio, sí. Bueno, ¿cómo funciona este Excel? ¿Cuántos kilos? O sea, voy al gimnasio y me pongo el press de banca y yo que sé, y levanto 90 kilos, ¿sí? Y lo hago, yo que sé, y, bueno, y lo hago cinco veces y como soy un caquetas, ¿vale? Que me da miedo llegar al fallo, lo hago cinco veces y sé, borro esto, y me dejo una por hacer. Pues, el sistema sabe que tú, no sé si me estáis viendo, espérate, que me mire, el sistema sabe que tú podrías haber hecho seis, ¿vale? Y ponen las fórmulas, aquí veis unas contras, me sale, ah, porque lo he hecho grande, perdonad, un momento, vale, y me sale, aquí no me veo, me sale con distintas fórmulas, ¿vale? Y hago una media, ¿sí? Veis que las fórmulas son todas bastante, 104, 107, 103, 105, ¿sí? Lo cual la media me da 105, ¿sí? Y esta fórmula funciona tanto, si has llegado al fallo, imagínate que he hecho, borro esto, he hecho seis repeticiones y he fallado, ¿vale? Porque soy un cafre y soy old school, ¿vale? He fallado, por tanto, no podría haber hecho ninguna más, pues me sale igual que antes. Ahí va, ¿por qué no? ¿Por qué se ha roto? He roto algo, bueno, luego lo arreglo. Bueno, en total podría haber hecho seis, que son las que he hecho, vale, y sale igual, ¿vale? Aquí está por carácter de esfuerzo, podría haber hecho seis, no sé por qué se me ha roto. ¿Y cuánto me he esforzado? Pues me he esforzado un, yo qué sé, un 10. También deberían dar seis, igualmente, ¿vale? Porque como me he esforzado el 10, he hecho un RIR cero, ¿sí? No sé por qué no me ha salido esto, RIR cero. Bueno, ahora no lo coge, bueno, luego veré las fórmulas. Pero bueno, es un Excel para cuantificar all school, un poco, ¿sí? Cuantificaba un poco all school, pero bueno, ya tienes tus 105 kilos. ¿Cuál es la segunda parte? ¿Sí? ¿Cuál es la segunda parte de aquí? Pues que, bueno, pues que ya te lo calcula, de decir, oye, mira, que si vas a hacer 10 repeticiones, o sea, si tú estás trabajando por porcentaje, si vas a aplicar un porcentaje, los porcentajes están aquí, como hemos visto antes, pero bueno, que si tú vas a hacer 10 repeticiones a RIR uno, pues te toca trabajar a 79, que no lo veo, a 70, RIR uno, de repetición, 74,5, ¿sí? Que es esta casilla de aquí. Y ya te dice todo lo que tienes que trabajar, lo que le tendrías que poner, obviamente, pues si vas a hacer, pues una repetición a RIR cero, a carácter de esfuerzo 10, pues es un 100%, por lo tanto es 105,3, pero si vas a trabajar fuerza máxima, ¿no? A 4 repeticiones, pero con un RIR 2, pues estás aquí, hay que ponerle 88 kilos, ¿sí? Por decir algo, que estás trabajando exactamente al 83,7 kilos, ahí por ciento, ¿sí? Y con esto tienes la filosofía old school hecha, ¿sí? Vamos a ver la de velocidad, ¿sí? Vamos a ver la velocidad. Bueno, vamos a, yo qué sé, el squat mismo, ¿vale? Aquí está, tenéis el squat, el press de banca, el deadlift, el shoulder press, ¿vale? El press militar, el hip thrust y el barbell row, ¿vale? El remo con barra. Hay algún ejercicio más estudiado, ¿eh? Pero, bueno, yo creo que estos cinco son bastante, estos seis son bastante, bastante típicos. Aquí veis, que no me veo yo, aquí veis maneras, ¿sí? Hay encoders, ¿sí? Actualmente, Vitruve y ADR son dos encoders que por un rango de 200, este creo que nos llega a 200 euros, este son 300 y pico, ¿sí? Los encoders estos son maravilla porque ya te hacen todo y te hacen luego la cuantificación de la carga para entrenar. Esto es un acelerómetro, el train with push, ¿sí? Que, bueno, la medición te lo hace muy bien también y aplicaciones, pues, Mylift del Carlos Basalobre va bastante bien, hay alguna más, ¿sí? Que con la cámara tú ajustas un aro a la barra o al disco y sigue la barra y te mide la velocidad o si no, con un software gratuito que es el Kinobea que no va con Mac, por cierto, bueno, también se puede, se puede, se puede llegar a sacar todo esto. ¿Cómo funciona este otro Excel? Pues, bueno, pues un poco lo de antes, ¿no? Le pongo una carga, yo qué sé, tío, de, no, espera, cambiar, ¿eh? De 90 kilos y el cacharro que tenga, me da igual, me dice que lo he movido a 0,6 metros por segundo, pues, él ya, este Excel ya me calcula que lo que he hecho es trabajar a 79% y por lo tanto mi repetición máxima son 113,5 kilos. ¿De dónde sale este? De esto, de esta regresión de aquí que he hecho yo. ¿De dónde he sacado esto? De ese estudio que publicaron, ¿sí? Con las velocidades a cada porcentaje de la carga con muchísima gente. Lo cual, eso son unas medias y obviamente hay que tomarlas como tal, ¿sí? Hay que tomarlas con pinzas. Pero bueno, a partir de una vez yo le tengo la repetición máxima, tengo el mismo cuadro que antes o si quiero, y digo, mira, que yo voy a entrenar, me invento, ¿eh? Al 60%, lo cual son 68,1 kilos. ¿Qué velocidad máxima tengo yo a estos 68 kilos? Pues, tengo una velocidad máxima de 0,85 metros por segundo. Lo cual, este Excel también te da la velocidad máxima de cada una de las cargas a entrenar y tú dices, mira, pues acepto una caída del 10%, acepto una caída del 20%. Bueno, vamos a hacer el 10%, ¿sí? Y lo que te dé, ¿sí? Pues el 10% de 0,85 o 0,15, pues no tienes que bajar menos de 0,7, ¿sí? Métro por segundo. Y ya lo tienes, ¿sí? Y esto, como veis, os lo doy de, del press de banca, del deadlift, del shoulder press, del hip thrust y del barbell row. Si queréis datos, aquí tenéis de dónde salen, ¿sí? Aquí tenéis de dónde sale todo, ¿sí? Que sepáis, no me voy a entretener hoy, pero bueno, aquí, los que sois curiosos, vale, squat jump, contra el movimiento, etcétera, también, bueno, pues que, bueno, que aquí tenéis para el test de Bosco que hablaré de él otro día porque si no, me lío, me lío mucho. Vuelvo a la presentación, habéis flipado ahora mismo, ya estamos acabando, no os preocupéis, ¿sí? Así ya luego nos vamos todos a ver el juego calamar, sí, ya, es broma. Bueno, creo que esto es bastante potente, este Excel que os voy a dejar, ¿vale? Os repito, os lo voy a pasar por Discord y en YouTube, ¿sí? Porque ahora no lo tengo creado como link, lo cual aquí no lo sé poner en Twitch, ya aprenderé, pero bueno, luego, como mañana esto estará subido a YouTube, pues en la descripción lo tenéis. Y si no en Discord, si queréis entrar en Discord, arriba de todo el chat tenéis el link de Discord, ¿sí? Que es lo primero que he puesto, ¿vale? O sea, ahora podéis correr para arriba y copiar el link de Discord y ya. Al lío, para acabar, no quiero entretenerme porque tendréis esta presentación también guardada, lo cual es una locura entrar en método por método. Eso está basado en los libros de los años 90-2000, ¿sí? Son todos los métodos de entrenamiento, tanto la fuerza, fuerza de hipertrofia, hipertrofia americanos, ¿vale? Con superseries, o sea qué, sistema bulk, ¿vale? Etcétera. Descendente, pirámides, métodos isométricos, existen, ¿sí? De hecho, un isométrico máximo es muy, muy, pero que muy potente a la hora de trabajar la fuerza, lo que pasa es que hay que trabajar a distintos rangos articulares, métodos excéntricos, métodos de fuerza explosiva y sus variantes, ¿vale? La psicoexplosiva, etcétera, etcétera, y reactiva y resistencia a la fuerza, ¿sí? No me quiero entretener mucho porque cada método es una locura. Aquí un cuadro, un cuadro de resumen de un poco de los efectos, eso yo soy un poco crítico, ¿eh? Pero bueno, sí que para que veas tú un poco, mira, este método provoca más hipertrofia, este otro método provoca más fuerza máxima, ¿sí? Bueno, pues están ahí. Este me gusta un poco más que es un poco lo que hemos visto antes, ¿sí? El rango de repeticiones, siempre y cuando cumplas las especificaciones del método, ¿sí? Porque hacer repeticiones con 5 kilos no te sirve de nada, a menos que tengas una repetición máxima de 5 kilos, ¿sí? O de 6, ¿sí? Pero bueno, a priori se entiende que son repeticiones, esto es el libro González Vadillo Grostiaga del 96, 93 o 96, no me acuerdo, 96, lo cual es un poco antiguo, ¿sí? Y ahí antes se buscaban casi reír cero, no reír cero del todo, pero se buscaban repeticiones casi máximas, ¿sí? A mí me gusta más si es opinión personal, mi opinión personal, ahí se me ha ido una cosa o luego aparecerá, me gusta más el concepto de, que es un poco lo que hemos visto antes, ¿eh? Pero bueno, mezclando un poco todo lo que hemos visto, fuerza máxima, obviamente, no pongo la carga, pero cargas altas, 85% más, ¿sí? Habría que entrenar menos de 6 repeticiones, incluso mejor 5, 4, ¿sí? O 3, ¿sí? Con un rír, claro, dirás, hombre, 2, 4, no muy alto, hombre, si estás hablando de 5 repeticiones, pues 2, 4 es bastante alto. ¿Y por qué pongo esto y lo pongo negro porque no hemos hablado de esto? ¿Recordáis que antes el carácter del esfuerzo era, pues, 3 sobre 5, ¿sí? Pues realmente, realmente, yo creo que el carácter del esfuerzo habría que expresarlo en porcentaje, ¿sí? Entonces, la fuerza máxima, aunque cada maestrillo tiene su librillo, insisto, es bueno que tú no te acerques al máximo, ¿sí? Es bueno que te separes del máximo. Pero claro, decir rír 2, 4, si tú no tienes muy presente el número de repeticiones, te puede ser como, o sea, tengo que hacer mucho, o sea, pero no, o sea, rír 2, 4 sobre 5 repeticiones es la mitad de las repeticiones posibles, ¿sí? Pues más o menos fuerza máxima es entre mitad y tres cuartos, ¿sí? Más o menos. Hipertrofia, el rango óptimo es 6-12, pero bueno, hipertrofia siempre será, pero bueno, sí, 6-12 es el óptimo, te tienes que acercar mucho más al fallo. Llámale rír 0-2 o llámale carácter de esfuerzo casi 100%, ¿sí? Así nos ahorramos de decir, no, es 10 sobre 12, 11 sobre 13, o sea, hay tantas posibilidades que yo ahorro más diciendo, mira, carácter de esfuerzo que sea muy alto y ya. La otra, las explosivas, claro, las explosivas, antes os he dicho, o sea, potencia, ¿a qué? ¿a cargas altas, medias o bajas? Pues los libros de antes lo especificaba y trataba mucho esto porque es que deportivamente es muy importante. Si tú deportivamente tu objetivo es mover explosivos, aterofilia, es una película. Si tú eres lanzador de cosas ligeras o ligeras medias, es otra película, la explosividad que tú tienes que tener. Pero bueno, sí que es importante no fliparte, no salir mucho de la zona de carga neural, pero aquí sí que esto es nuevo, esto es nuevo, que es lo que ya me habéis dicho y ya lo apunto para un próximo episodio que no sea el siguiente, pero bueno, ya habrá un episodio que es el tema de la pérdida de velocidad. Aquí es sagrado. Tú no puedes andar a la explosividad sin calcular la velocidad de ejecución. Es que no puedes, no puedes. O entrenas lanzamientos y miras dónde cae, que en el fondo estás viendo la velocidad de salida del balón, ¿no? Porque es proporcional. O estás entrenando saltos y ves dónde caes y ves la pérdida de velocidad, pero si tú estás trabajando pesas y quieres ser purista en entrenamiento explosivo, tienes que sí o sí medir la velocidad. Porque a priori lo que se ha hecho siempre es que a la que hagas dos repeticiones malas, o sea, con una velocidad normalmente se marca un 10% en explosividad. Por ejemplo, en hipertrofia, no, en hipertrofia puedes caer casi un 50%, pero en explosividad, a la que hagas dos repeticiones malas, o sea, por debajo, o sea, que hayas caído más, para, para, porque ya estás trabajando otra historia, ¿sí? Lo cual aquí es sagrado el medir la velocidad. Aquí estaría bien medirla, ¿eh? Aquí estaría bien medirla, ¿sí? Pero aquí es que es sagrado, ¿sí? En hipertrofia no es tan importante, porque aparte te vas a acercar mucho al fallo. O sea, no, no, no es necesario, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, no es necesario fallar en hipertrofia, pero así que es importante acercarte al fallo, ¿sí? Y también es importante acercarte al fallo, lo que pasa es que, bueno, pues, bueno, si tú te quieres canchar, ¿no? Resistencia a la fuerza, ¿qué es? Es cancharte, ¿no? Pues, pues, tendrás que, también existe resistencia a la fuerza, cargas altas, medias y bajas, pues claro, cargas altas, pues resistencia a la fuerza es robar unas repeticiones de más, ¿sí? Es 4, 6, 7, ¿sí? A cargas medias, esto en el fondo es hipertrofia, ¿eh? Esto en el fondo es hipertrofia, de hecho, literalmente es hipertrofia, es que es lo mismo, ¿eh? Y resistencia a la fuerza, cargas bajas, pues eso son muchas repeticiones y acercándote al fallo, tampoco te flipes, porque si fallas, luego la siguiente serie no la podrás hacer, pero bueno, o sea, yo soy más partidario de hablar de esto que no de esto, pero es opinión personal, no, 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 no quiero, ¿vale? Opinión personal. Y, y ya la última diapositiva es como mi aportación, ¿qué hemos hablado hoy? Pues hemos hablado de esta doble vertiente de fuerza con repeticiones o tiempo y fuerza con velocidad y que estos gráficos pues pueden estar unidos, mi aportación, lo digo, mira, os doy 30 segundos para que hagáis una foto, haced una foto de esto, sí, porque esta foto seguramente la veréis dentro de unas semanas en perfiles de Instagram que son más conocidos que yo, porque como me copian, pues, 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 eso es un poco una aportación mía que aquí en amarillo he añadido que tú pudieras poner aquí una relación velocidad-tiempo con las vías metabólicas, sí, lo que pasa es que la escala es distinta, la escala con el tiempo es distinta, pero bueno, que, que está ahí, que a pocas repeticiones aspectos neurales, sí, repeticiones y cargas altas aspectos neurales, 50-50 hipertrofia, larga repetición de resistencia muscular, si juegas con este vector de fuerza-velocidad, sí, si juegas con este vector estás trabajando la explosividad y, bueno, perdón, ahora, la foto es ahora, vale, que ya le he metido, vale, que es la parte que me faltaba de la potencia, sí, bueno, pues, la, hemos dado un paseo por la fuerza, claro, esto ya es un poco más complejo, lo reconozco, es un poco lo que hay, porque no podemos separar la fuerza de la velocidad de ejecución de las vías metabólicas, no se puede separar, ¿sí? Todo está interrelacionado, lo cual, bueno, pues, pues, al menos, aunque al final digas, bueno, tantas repeticiones a tanta carga y con tanto rir o con tanto carácter de esfuerzo y ya, y más o menos con tal velocidad, no se te puede olvidar que, de qué estamos hablando, ¿vale? Que estás hablando de todo esto, ¿sí? Estás hablando de todo esto. Y, bueno, chicos, pues, bueno, son las 7.40, pues, ya, ya cerraríamos, muchísimas gracias, la verdad es que hemos sido bastantes, no lo tengo, ahora somos 15, bueno, pues, estoy súper contento y, y la verdad es que, bueno, pues, nos vemos cada, bueno, clicad arriba de todo a Discord, ¿vale? al texto, entrate en el canal de Discord porque allí es donde voy dejando toda la información, voy a arreglar el Excel, esa pestañita que no me iba, ¿no? Y, y mañana os la, os la paso, subiré también el vídeo en YouTube, en YouTube, bueno, lo podéis repasar tantas veces como queráis el vídeo y, bueno, y en YouTube estará la presentación que hemos usado y el Excel. Y, y bueno, tío, pues, pues, muchas gracias y a aprovechar el domingo y, bueno, bueno, es que yo estoy muy contento de estar aquí dando clase, ¿sí? Dando la charleta, ¿sí? De esas cositas que nos apasionan un poco a todos y, bueno, pues esto, que muchas gracias. me quedo cinco segundos o diez porque sé que va con un poco de delay el, el, el esto. No, veo el link de Discord, espérate, que intento, ¿puedo o sea? Ah, vale, aquí. A ver si lo puedo comprar todo, vale. Ah, le he liado. Espérate, que lo rescato. Ah, Discord, ¿dónde estás? Aquí. Vaya, hombre, espérate. Hostia. Vale, ahora, Control-C. Me ha hecho cosas raras esto. Eh, ¿se ha enviado? Sí, ya, 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 ya lo he enviado. Ah, ya lo he enviado. Vale, pues, pues, familia, eh, pues esto, eh, muchísimas gracias por estar aquí, nos vemos en la siguiente, eh, seguidme, y dadme mimos. Venga, chao pescao. ¡Gracias!